Hola, soy Iván Malabarca, tu amigo. Gracias por estar viendo estos videos. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre enamorado y novio? Es lo mismo, es lo mismo. Sí, es simplemente cuestión de términos. El enamoramiento no es una etapa, es un estado que me acompaña toda la vida. Mientras que el noviazgo sí es una etapa. Amistad, noviazgo y matrimonio. La última parte del noviazgo no hay una etapa, sino es como que se agrega una palabra llamada compromiso. Él pide tu mano o tú pides la mano de tu novia y entonces la presentas como tu prometida o lo presentas como tu prometido. Pero eso es más o menos unos 5 o 6 meses antes del matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo mismo, nada más. En otros países se le conoce con otros nombres, enamorado, pololo, como quiera que sea. Mi chico, mi chica, pero el nombre real es novio o novia. Espero que te haya aclarado esta respuesta. Comparte con tus amigos, estamos seguros que les puede servir. Que Dios te bendiga.